Me voy a emborrachar con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' adentro ¿Cómo dice? Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una chica que se muere Por este bebé ¿Cómo dice? Checa Que me traigan cuarón, cerveza y licor Y que vengan vieja, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol ¡Oye! ¡Dame cuarón hermano! ¡Rito! ¡Pipe bueno! ¡Oye! ¿Cómo dice? Estoy amanecido Cuando está al lado mío La dos me dicen papi como quieras y me quieras Pero yo no he podido Estoy adorado, un poco confundido La que quiero que me quieras No me quiere como quieras Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una chica que se muere Por este bebé Que me traigan cuarón, cerveza y licor Y que vengan vieja y que vengan viejas pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y que suene el mariachi hasta que salga el sol Eras appeal Cuatro Salagüel Mujer 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 Mujer